Actas escrutadas a nivel nacional, 90.42%. Pregunta número 1. Sí, 50.08%. No, 39.18%. Pregunta número 2. Sí, 47.91%. No, 41.11%. Pregunta 3. Sí, 46.86%. No, 42.13%. Pregunta 4. Sí, 45.82%. No, 42.81%. Pregunta 5. Sí, 46.34%. No, 42.20%. Pregunta 6. Sí, 46.26%. No, 40.85%. Pregunta 7. Sí, 45.55%. No, 41.79%. Pregunta 9. Sí, 44.64%. No, 42.26%. Pregunta 10. Sí, 47.60%. No, 39.55%. Pregunta 9. theaters. Pregunta 10.нь. Gracias.